Hacemos un poco más detallados ¿Por qué estás así? Están bien centrados en esto No me acuerdo mucho lo que está tomado Pero... Yo sé que lo que vienen chantando mejor Soy La Panic La Panic es como la basic house Básicamente Yo también me he chocado Yo le hice otra joder Estabas borrachado Yo estaba mirando a Lady de la nada Lo mejor Soy La Panic La Panic es como la basic house En música Yo lo he visto Mano que se ríe Para que tú vas a ríe No, escúchame, escúchame Escúchame Por eso, habla Espera Es como si fuera un tramo Es como si fuera un tramo Para que no No ha pasado nada No, se ríe Lo de verdad si se ríe de vivo Bueno Claro que es eso Qué risa con Chazumbare Gracias por ver el video.